Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más y bueno, es un gusto para mí tener a uno de los músicos más destacados de acá de la escena musical en New York, New Jersey, bueno, todo el área triestatal. Estamos hablando de Rudy Alcántara. ¿Qué tal Rudy? Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, gracias por invitarme. Bienvenido, bienvenido, para mí es un gusto. Bueno, tú eres multifacético, te he visto tocando teclado, piano, bajo, ¿tocas algún otro instrumento por ahí? Solamente el bajo y el piano. ¿Y a cuándo empezó tu afición por la música? Bueno, yo crecí primeramente en un lugar de República Dominicana que se llama Enriquillo, ese es el sur de República Dominicana, y allí empecé con el piano a la edad de los nueve años. Wow, dicen que esa es una buena edad para empezar a tocar teclado, ¿tú crees eso o a cualquier edad se puede aprender? Definitivamente a cualquier edad se puede aprender, pero eso va a depender muchísimo de cómo está la persona. Por ejemplo, hay personas que en cierta edad tienen compromiso, no le dedican el tiempo que el instrumento se requiere, y el piano es un instrumento que se necesita de tiempo para estudiarlo, se requiere mucha disciplina, ¿tú sabes? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas al día más o menos de práctica? Bueno, yo a veces he empezado a estudiar, vamos a suponer que yo me levanto entre las 10 y 11 de la mañana, y a veces yo me meto a estudiar, y pueden ser las 6 de la tarde y estoy estudiando. Wow. Yo puedo durar más de 8 horas estudiando, a veces cuando no estudio mucho tiempo puedo durar 3 horas, 5 horas estudiando, ¿tú sabes? Increíble. Y estudio mucho, sí. Y cuando no estudio me siento que me falta algo, ¿tú sabes? Siempre hay mucho por aprender. Sí, sí. Nunca se termina en realidad esto de aprender. Eso es así, y además de eso la música, muchas personas creen que la música no es progresiva. La música es muy progresiva porque la música está muy enlazada con la creatividad de la persona, ¿tú sabes? Entonces lo que sucede con eso es que, ok, vamos a suponer que en los años 60 un productor o un arreglista hizo un arreglo de una canción o una obra o cualquier tipo de pieza, pero esa obra fue compuesta por la creatividad musical de esa persona en esa época. Había perspectivas diferentes, había influencias diferentes, todo era diferente, la música se veía de una manera diferente. Pero hoy día, 2024, los productores nuevos, más nuevos, tienen nuevos colores, tienen nuevas ideas en las que utilizan las herramientas que la música tiene en todo el sentido musical, pero la utilizan con otro tipo de creatividad, con otro tipo de composición, ¿tú sabes? Con otro tipo de ideas, con otros colores, con otras mezclas, con otras funciones. Entonces la música ha ido evolucionando, digamos. Ese es el tema de por qué la música nunca termina de aprender, porque cuando tú crees que ya tú sabes todo, no, tú tienes que aprender algo nuevo, o tú tienes que aprender algo que tú no sabías, tú sabes, oh, pero yo no sabía que ese sonido se podía utilizar así, o se podía implementar aquí, o yo no sabía que este acorde se podía tocar de esta manera, tú sabes. La música siempre está evolucionando. Sí. Es verdad. Bueno, y cuéntame, cuando empezaste a tocar a los nueve años, ¿qué fue lo que en realidad te llamó la atención? Bueno, a mí me llamó la atención, primeramente el sonido, de cómo el piano se escuchaba. El sonido, o sea, el sonido del piano me llamó la atención, más que todo, más que la mecánica de que se usa un teclado y ese tipo de cosas, primero fue el sonido. La primera vez que yo escuché el piano sonar fue en el merengue, porque en la República Americana, como sabrás, el merengue es uno de los ritmos principales que se escucha en todos los pueblos. Entonces, en mi pueblo, el piano destaca mucho del merengue. El piano se escucha bastante presente en el merengue. Entonces, digamos que esa fue la primera vez que yo empecé a escuchar el piano, y me pareció muy interesante el sonido del piano. Guau. O sea, el merengue, digamos que fue tu primer amor. Bueno, no digamos el merengue como tal, sino como sonaba el piano, en específico. Mmm, ok. Porque si tú miras ahora, en mi versión de hoy día, tú vas a ver que yo no toco merengue, y no toco música tropical, ¿sabes? Entonces, yo diría que si realmente me gustaba el merengue, tal vez hoy día yo hubiera sido merenguero. Pero no, me gustó más el piano. Fíjate que Ramón Orlando, que es uno de los pianistas, reglistas, compositoras dominicanas, más destacados que tiene la República Dominicana, señor Ramón Orlando. Ramón Orlando cogía piezas de clásico, de música clásica, como vamos a poner del mismo Beethoven, de Mozart, y él cogía partes de esta música clásica y la tocaba en un arreglo de merengue. Guau. Hay muchísimos temas de él que tiene un intro de una música clásica, y él lo adapta a un merengue. O sea, para que vea que el piano tenía un papel, un rol muy importante, sobre todo en sus arreglos, tú sabes. Y así como él, vamos a poner los merengues de los 80, 80 a los 90, casi todos los arreglos que fueron hechos por él, por Ramón Orlando, el piano tiene algo clásico, mucho de clásico, diría yo, del piano clásico, y mucho también inclusive de jazz, tú sabes. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché eso, el piano, tú sabes, el sonido de cómo se escuchaba, tú sabes. El merengue también es un estilo, bueno, para nosotros la referencia más grande que tenemos, por lo menos en Sudamérica, es Juan Luis Guerra, y justamente estaba estudiando algunos patrones de guitarra. La guitarra tiene también cierta influencia, yo creo que de ritmos africanos puede ser, porque... Sí, de hecho, para que sepa, la primera vez que Juan Luis Guerra grabó un merengue, el guitarrista fue un africano. Él, de hecho, mandó a volar a ese guitarrista de África para la República Dominicana para que le grabara esos merengues a él. La diferencia que hay entre el merengue de Juan Luis Guerra y el merengue de República Dominicana, digamos, estándar, como los artistas como Sergio Vargas, Rubi Pérez, esos artistas así, es que en el merengue de Juan Luis Guerra el piano no es el cincro, el piano no es el instrumento que destaca. En casi todos los merengues de Juan Luis Guerra, la guitarra es la que tiene el juego más principal, porque si te fijas, el merengue de Juan Luis Guerra no es cien por ciento merengue, es una fusión de merengue con un otro estilo de África y soca, hay un reglo de cosas. Entonces, la guitarra es que hace que el merengue de Juan Luis Guerra suene como tal, como suena, tú sabes. Sí, es verdad que tienen un pianista tocando ahí, que es Janina Rosado, que es tremenda pianista. Pero el piano, si tú te fijas bien, no suena tan destacado, tan, oh, mira, hay un piano ahí. Está ahí, pero no suena como tal. Pero a mí me parece espectacular. Justamente ahí estaba, ayer, ayer estaba, hoy día, sí, ayer, o ayer hoy día en la mañana estaba platicando un poco ahí de Vale la Pena, del ritmo de esa canción. Sí, es muy bacán, es muy bacán. Bueno, y de ahí, de los nueve años hasta ahora, enamorado del piano y el bajo, ¿cuándo llega el bajo a tu vida? Ok, verás, yo conocí el piano primero cuando tenía una edad muy joven, pero luego en mi adolescencia yo conocí el bajo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Como te había dicho anteriormente, yo crecí en un pueblo muy humilde de República Dominicana que se llama El Quillo, de República Dominicana. Y sucede que el bajo no era un instrumento que, digamos, muy común. No es como que tú ibas a encontrar en cualquier lugar un bajito tocando. No era así. Porque como era un pueblo humilde, tú sabes, era un instrumento como que no era muy común. Pero en mi adolescencia, cuando yo empecé a ir a la capital de República Dominicana, Santo Domingo, yo conocí el bajo por primera vez. Y me enamoré del bajo. Empecé a estudiarlo ya a una edad ya más adulta. ¿Cuántos años más o menos tenías? Yo tenía 19 años, porque yo empecé a ir al bajo. 19 años de edad, ¿sabes? Entonces, ya cuando yo emigré aquí a Nueva York. ¿Llegaste a Nueva York primero? Cuando llegué a Nueva York, fue que yo decidí reiniciarme. En el sentido de que como yo era un músico bastante activo en la República Dominicana, que tocaba mucho, era un músico que siempre estaba tocando, el piano, yo no tenía como ese chance. Cuando yo vine aquí, yo sentí que yo estaba iniciando de cero. Entonces, ahí fue cuando yo vi la oportunidad de yo poder estudiar al bajo. Entonces, empecé a estudiar al bajo, yo llegué aquí cuando tenía la edad de los 25 años. 25 años tenía. Y empecé a estudiar al bajo ya con maestros. Yo, por ejemplo, mi maestro fue Sergio Larios, que es el manejador de Ron Carter. Christian McBride, Stanley Clark, ¿sabes? Marcus Miller también. Entonces, empecé a coger lecciones con él. Y duré un tiempo así estudiando con él. Entonces, de ahí fue que yo empecé a introducirme en el bajo de una manera directa, ¿sabes? Hay muchos bajistas buenos que te siguen. Te siguen precisamente porque les gusta tu estilo de tocar el bajo. Sí, sí, efectivamente sí. Me siguen muchísimas bajistas de diferentes lugares en el mundo que les gusta mi música. Y ese es un tema también. Cómo yo pude haber logrado, por ejemplo, eso de que bajistas de mucho más tradictora que yo, de mucho más tiempo que yo, ¿sabes? Lleguen a tener esa admiración por mi trabajo como bajista. Y todo se resume a cuando tú empiezas a trazar un camino en la que tú puedas tener tu propia voz. Tu propia voz. No tanto estilo, sino tu propia voz. Porque los estilos se forman con las influencias que tú puedas tener de los músicos que escuchan, la música que tú tengas. Mi estilo es funk, mi estilo es whatever, pero si tú tienes un estilo funk, tú tienes que poder haber escuchado un pole jazz o un tipo así. Tú sabes que toca pop, funk, toca pop o más funk que otra cosa. Tú sabes. Y de repente tú escuchas a cualquier músico, cualquiera música, tú tienes influencia y ya tú adquieres un estilo. Claro. Pero cuando tú empiezas a trabajar en tu voz, en la que tú empiezas a buscar la forma, el método, el mecanismo, de tú poder crear y hacer algo diferente, tú sabes. Eso definitivamente vale la pena. No es fácil porque tú tienes muchas preguntas en tu cabeza. Y la pregunta que tú tienes en tu cabeza es si me van a aceptar, si a los músicos les va a gustar lo que yo hago, no les va a gustar. Y eso viene que, por ejemplo, que si tú tienes un distorsión y lo quieres aplicar en una canción o en una música en específico o en un concierto en vivo, se supone que tú tienes un estereotipo de cómo debería sonar esa distorsión. Tú dices, oh, ese overbide tiene que sonar como le suena a Metallica, porque esa es la onda. O tiene que sonar como suena la canción de Level Show Wall Street en la iglesia, porque esa es la onda, tú sabes. Y tú vas a buscar el pedal, porque el pedal, ese pedal en específico te ve al sonido de la onda que tú andas buscando. Claro. Tú entiendes, pero entonces en mi caso, yo empecé a buscar mi propio voz, mi propio sonido, mi propio estilo de cómo yo, si, por ejemplo, si el bajista hace un slap, que viene siendo como el flip chef de todos los bajistas. O sea, oh, voy a hacer una composición, tiene que sonar el slap. El slap, ajá. Y ese slap tiene que sonar como que si la composición la hizo Marcos Miller, o como si la composición lo hizo cualquier bajista de esos que hace slap. Pero no estás pensando en que si puedes, si puedes un slap, pero con su propia característica, Marcos Miller lo logró. Abraham Alaboría lo logró. Bueno, tú escuchas a Marcos Miller en una grabación y tú dices, Marcos Miller, tú escuchas a Víctor Buten en una grabación y tú dices, oh, ese es Víctor Buten. Tú sabes, inclusive la voz, ya el ser humano como tal, con la voz, ya a mí me escuchan mis hijas, un ejemplo, en una grabación y dices, ah, ese es papá. ¿También cantas? No, no canto, pero por decir mi tono de voz, que tú eres un artista y tú dices, oh, ese es Luis Miguel. Oh, ok, ok, ok. Tú dices... Porque tiene una característica vocal, tiene algo que le da la personalidad, que le da ese toque de esa etiqueta de ese tal persona, tú sabes. Entonces, eso fue lo que yo quise y todavía sigo trabajando en el bajo, crear esa etiqueta de que el que me siga, me sigue realmente porque le gustan las cosas que yo hago. Y no porque me tengo la técnica de julanito o la técnica de julanito por allá. Claro. Eso es lo que he querido. Por supuesto, van a haber menos gente que le va a gustar, te va a seguir porque no, a lo mejor no le va a gustar tu técnica, pero vale más la pena que tú tengas dos gente que te siga por tu técnica, que tú tengas diez que te sigan por la técnica de otro, tú sabes. Es verdad. Eso es lo que aprendí. Una pregunta. A ti para lo que te jaló, lo que te llamó la atención del piano fue el merengue. Ahí escuchaste, te enamoraste del piano. Y para el bajo, ¿cuál fue el estilo que te atrajo? El bajo me atrajo, lo primero que me atrajo del bajo es el look. El look y la experiencia. Esas dos cosas. O sea, no fue ningún estilo musical en particular. No, no, no fue ningún estilo musical, sino porque yo vine a conocer esos bajitas que te acabo de mencionar ya al final, tú sabes. Si no es la experiencia, sabes. Yo siempre sentí que el bajo me daba una experiencia emocionante. El piano no te da esa experiencia tan emocionante como te la daría una guitarra o un bajo o una batería, por ejemplo. Son instrumentos que requieren más, es más rudimentario. Requieren más de que tú, de más trabajo de ti, de parte de ti, de tu cuerpo. No tanto en tus manos, sino en tu cuerpo. Si tú eres guitarrista eléctrico y tú no tienes un buen performance en una plataforma, en un stage, a ti no te va a contratar a nadie, tú sabes. Claro. ¿Y qué características tú le llamas o qué características consideras un buen performance para un músico? La palabra lo dice todo. Performance es desempeño. Eso significa mucho. Eso significa cómo tú conectas con el instrumento, cómo tú conectas con la audiencia, cómo tú conectas con la banda, cómo tú conectas con el piso. Porque si tú eres un músico que está estático ahí, serio todo el tiempo, tú no estás conectado con nada. Pero si tú eres un músico que tú conectas con tu instrumento, que tú conectas con el piso, que tú sientas hasta el piso cuando tú estás parado, que tú conectas con la audiencia, que tú conectas con la banda, tú sabes. Eso es performance, eso tiene un buen desempeño, tú tienes un buen rendimiento desde que tú empiezas el show hasta que lo terminas. Aparte de eso, musicalmente también tiene un buen rendimiento porque estás haciendo un trabajo espléndido desde que empezaste a tocar. Entonces el performance de un músico no es nada más que tú tocas bien, tú sabes. El performance de un músico es como su nombre lo indica. Es el rendimiento, es el desempeño, es el trabajo que tú haces como músico, como el instrumento. Claro. Entonces esa experiencia el piano no te la da. Porque el piano tú nada más tienes dos opciones, tú estás sentado, tú estás parado, tú estás ahí. Pues la guitarra, tú agarras y le pones un sistema inalámbrico y te mueves de un lugar a otro, y te da de un punto a otro, y te vas para allí, y te pones para allá, y brincaste para allá. En el bajo igual, tú sabes. Ok. Entonces eso requiere de un mayor performance, un mayor desempeño de parte tuya. Claro. ¿Entiendes? Y esa es la razón de por qué los guitarristas, los bajistas, toman mucho en cuenta muchas cosas en el instrumento. Que si la acción, que si pesa mucho, que si es boliviano, que si el neck is out, que si es de 34 escalas, que si el escalas. Son tantas cosas que todo eso afecta tu performance. Es cierto. Una guitarra pesada puede afectar el desempeño que tú vayas a tener en un concierto, tú sabes. Porque te duele el hombro, te duele la bala. Te fatigas. Exacto. Entonces, ahí es donde está el punto interesante del bajo, en la que yo entendí que era un instrumento que demandaba un poco, demandaba más de mí. Y me mantiene más despierto, tú sabes. Y eso me gusta del bajo. Qué bien. La experiencia que me da. Hablemos de tu llegada a New York. Llegaste a la edad de 25 años. Sí. ¿Solo? No. Yo conocí a mi esposa. Yo trabajaba en Punta Cana, República Dominicana. Yo era un músico de jazz en hoteles y ese tipo de cosas. Y una noche conocí a mi esposa, nos casamos y ella entonces me solicitó y me trajo aquí. Ok. No, me refiero, bueno, solo en cuanto a la música. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo puede ser alguien, como es mi caso, por ejemplo, que llegas a una ciudad tan grande de New York y tú eres músico viniendo ya de tu país, ya venías haciendo música, pero cuando llegas a New York y ves esta ciudad enorme que te apantalla, como decimos en Ecuador, o sea, te impacta y no conoces a nadie, ¿cómo puedes abrirte camino para empezar en la música y tocar y hacer lo que te gusta? Hay una palabra que define eso y la palabra es proactividad, tú sabes. La proactividad tiene que ver mucho con cada persona. Mira, si tú eres una persona proactiva, que si eso se define o se puede reducir a una palabra más corta, que es ser una persona inteligente, sucede que lo primero que tú tienes que tratar de hacer, que eso fue lo que yo hice, es dónde hay música en vivo, dónde se toca, dónde hay músicos, dónde yo puedo reunirme con músicos. Yo recuerdo que yo cogía un tren con mi esposa, que ella era la que vivía aquí, ella me llevaba a lugares en downtown, donde había música en vivo, tú sabes. Yo esperaba que los conciertos se terminaran hasta el final, y una vez que terminaba, lo primero que yo iba era donde los músicos, los felicitaba, y guau, qué buen show, excelente, y ahí intercambiaba información, tú sabes, mira, yo soy pianista, yo soy bajista, y así tú vas haciendo network, vas haciendo relaciones, conociendo músicos, salir, yo salía todos los días casi. Yo recuerdo que yo hice un amigo que era bajista, que es bajista, que yo le dije, oye, tú vayas a ensayar, voy a tocar, déjame saber, y yo siempre le preguntaba, dime, ¿tienes ensayo hoy? ¿Tienes show hoy? Y él me decía, sí, tengo un ensayo hoy en tal lugar, y yo le decía, daba la dirección, y yo iba al ensayo, y ahí yo conocía a músicos. Si no hacía el tren en el show, yo le decía, mira, yo voy a tu casa, y de ahí nos vamos juntos, yo cogí un taxi, llegaba a su casa, y yo me iba en su vehículo con él, y nos íbamos, y así fue como, por ejemplo, en un ensayo que yo fui, yo conocí a un bajista que se llama Pedro Valdés, que es un bajista súper importante, dominicano, y a través de él yo conseguí mi primer trabajo de músico, y fue con un artista que se llama Toby Locke, que estaba firmado con Sony en ese tiempo, y yo viajé a muchísimos países con ese tipo, ¿sabes? O sea, tu primer trabajo fue prácticamente un contrato para una gira. Para tú, sí, yo hice muchísimas giras con ese tipo, y fue porque yo lo conocí en un ensayo, entonces yo esperé que terminara el ensayo, y el amigo mío me presentó con él, ah, mira, él es rubio, él es pianista, muy duro, y entonces yo, si yo tenía la oportunidad de tocar piano, yo tocaba, ¿sabes? Si había un piano ahí, yo podía tocarlo para que me vieran, yo tocaba. Ok. Entonces ahí él me vio tocando, el tipo se volvió loco conmigo de como yo tocaba el piano, digo, wow, tú eres muy duro, tú eres bueno, ven, coge mi número, me rellámame mañana. Ah, papá, y después ahí el pianista de Toby Locke se había ido, ah, mira, yo tengo un pianista, me recomendó, me hicieron audición, yo fui a la audición en Manhattan, me acuerdo yo, por la 7ª avenida, por ahí abajo, y pasé la audición y me cogieron como pianista. Wow, pero digamos que para ese lado tú ya tenías que estar preparado por todo el camino que has recorrido, y yo creo que es importante también leer partituras, porque imagino que un artista te va a dar las partituras de su canción, ¿crees que es necesario aprender a leer partituras para tocar o no? Mira, si tú eres un músico que tú quieres hacer dinero con la música y quieres un músico profesional en el sentido, profesional en el sentido de que te va a dedicar a la música, tú tienes que leer música obligado, porque lo que sucede es que es un recurso, leer música es un recurso. Es como que si fuera que tú vas a conseguir un trabajo de, vamos a suponer, asistente de un juez que tiene que leer cosas. Tienen que entender términos de abogados y todo eso, tienen que entender todo eso. O sea, tú vas a ser asistente de un juez que tiene que leer sentencias, y cuando te dan el trabajo y tú llegas y te dan la primera sentencia para leerla, tú no sabes leer una oración. No entiendes los términos legales, claro. Ya tú estás feo para la foto. O sea, si tú eres músico y a ti te contratan, y tú eres músico, se supone que tú eres músico, músico, y te ponen un papel, una partitura que es música, y tú eres músico y tú no sabes leer la música. Entonces tú eres un analfabeto. Tú eres músico-analfabeto. Y entonces, hay personas analfabetas, hay personas que saben que te construyen una mesa. Oh, mira, hazme una mesa y te hacen una mesa. Van y compran la madera, haz un dipo, la cortan y te hacen una mesa. Pero después de repente vienen y los contratan. Mira, yo quiero que tú me hagas una mesa con esta dimensión y esta vaina, pero no sabes medir con unas reglas. Los planos, claro. Entonces, ¿cómo carajo tú vas a una mesa y tú quieres venderte como alguien que hace mesas y tú no sabes tomar medidas para hacer una mesa a la medida de alguien que te la pida? Entonces, es un analfabeto. Tú no puedes ser músico profesional siendo analfabeto. Es imposible, ¿entiendes? Y tú, por ejemplo, ¿qué aconsejas? Por ejemplo, ¿es bueno leer también cifrados o no? ¿O de directo a las partituras? Tú tienes que leer todo. Todo. No solamente cifrado. Mira, algo que yo no sabía era el sistema de Nafio, que es un método, una metodología de lectura que se inventó en Nafio, que es a través de un sistema de números. Vamos a ver, el sistema numérico. Yo no sabía eso. A veces yo iba a tocar shows con americanos, con morenos, que me decían los números, me decían uno, y yo estaba perdido, yo no sabía de qué mierda me estaban hablando. Uno, dos, ¿y qué carajo me estaban hablando de tipo? Yo no entendía. Y el tipo me decía los números, yo no sabía lo que él me estaba diciendo. Entonces, después, yo agarré y hablé con un amigo mío, de americano de aquí, le pregunté, ve acá, ¿eso qué me dicen los números? Yo no entiendo eso, ¿qué es lo que es? Y ahí me explicó, y yo me volví loco estudiando eso, el famoso método en el Tafio. Si tú vives aquí, en Estados Unidos, y tú no sabes leer en números, entonces tú estás feo, porque la mayoría de los americanos, blanquitos y morenos, le hacía como hay un lente, ¿sabes? En números. En números. Entonces, y el sistema es bastante extenso, no solamente en números y ya, hay infinidades de símbolos. Que hay que conocerlo. Entonces, es un sistema completo, ¿tú sabes? ¿Y lo aprendiste solo, autodidacta? No, yo lo estudié, porque hay un libro para estudiar ese sistema. Entonces, una vez que tú lo estudias y lo aprendes, eso te abre otra posibilidad, ¿tú sabes? Porque a veces, por ejemplo, yo voy a tocar lugares y yo no tengo tiempo para aprender un repertorio. Vamos a suponer, yo he sabido transcribir repertorio de 20 canciones en menos de 30 minutos. ¡Guau! Sí, claro. Yo estoy inscrito 20 canciones en menos de 30 minutos solamente en números. Yo cojo, hago un sec link en YouTube de las 20 canciones, las doy play y mientras están sonando, yo las estoy inscribiendo. Ok. Y estoy inscrito conciertos completos. Mira, por ejemplo, no se va a ver ahí en la pantalla, pero este fue el último concierto que yo toqué. Y ese concierto entero está en números. ¡Guau! Ok. Números. Y así, eso lo contó aquellos domingos. Y eran más de 20, eran como 25 canciones. ¿Y cada número qué significa una nota o...? Los números... Mira lo que pasa. Tú sabes que cuando tú hablas de lectura musical, primero tú tienes que hablar en español, te voy a decir en español, se llama armadura de clave. En inglés le dicen llave, el key, el key de una canción. Pero en español, armadura de clave. La armadura de clave, lo que te va a decir a ti es, es la intención de la composición. La intención de la composición es, esa composición está escrita en do mayor. Ok. Y do mayor tiene una armadura de clave. Ese armadura de clave incluye lo que son los modos, sí, las partes modales que tiene la composición. Luego, las tonalidades relativas, que incluye el key de la canción. Y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Cuando tú escribes en número, tú tienes que poder entender la llave de la composición. Si una composición está escrita en do mayor, ya tú tienes que entender que ese do mayor tiene relativo menor y relativo mayor. Relativo mayor. Entonces, todas esas tonalidades relativas, tienen diferentes perspectivas, tú sabes. En los números, tú tienes que poder tener solamente una sola perspectiva. Si tú estás, si la canción es menor, la perspectiva debe ser mayor, no menor, para que tú la puedas leer. ¿Te entiendes? Ok. Por ejemplo, si es la menor, vamos a poner la menor, la canción está en la menor. Sería do mayor. Sería do mayor. Pero si está en la mayor, entonces sería... Sería fa sostenido menor. Exacto. Él tiene diferentes perspectivas y todo eso, tú lo vas enganchando a la escala. Sí. Y cuando tú enganchas eso a la escala, ya tú sabes todo lo que conlleva esa composición. Y automáticamente, tú no vas a cometer ni un solo error, tú sabes a la hora de tocarlo. Entonces son métodos. Eso es un método. Tú ves un sistema que crearon... No sé quién lo hizo en Nazmi, pero sé que nació en Nazmi. Y tú das clases actualmente para... ¿O te dedicas a dar clases de bajo, de teclado o de música o no? Anteriormente yo fui maestro de música en una escuela en Brooklyn que patrocinó una iglesia, pero... Y he dado clases, he sido maestro también de manera personal, con alumnos personal, así que yo voy a su casa, vienen a mi casa. Pero últimamente no lo he querido hacer por mi tiempo. A ver, yo tengo un tiempo un poquito complicado, entonces por eso no me permito... Yo lo sé. Por cierto, te agradezco por tu tiempo, por conversar y con esta conversación tan nutritiva musicalmente. Gracias, hermano. Y bueno, en el trayecto que yo he podido estar acá, bueno, conocí justamente a Sus Vázquez, que es la guitarrista de Karol G, y gracias a ella pude conocerte a ti. Pude ir a tu show y toda esa cosa. Y mira, estamos conversando ahora y me contabas también que conociste a Sus desde los inicios, que ella también es muy estudiosa. ¿Qué me puedes contar de ella? Mira, Sus Vázquez es el ejemplo claro de lo que yo te dije ahorita que es la proactividad. Cuando una persona es proactiva y diligente, definitivamente va a crecer. Eso no queda duda. Mira, Sus, yo estaba tocando en Brooklyn con una banda y un amigo mío, que yo lo conocí por Instagram, que somos muy buenos amigos ahora, de Chile. Él me dice, mira, yo tengo una amiga que la conocí por Instagram, que es guitarrista, y me gustaría que tú la conocieras, me dice. Ella llega hoy de Colombia, me dijo. Cuando ella llegue, yo la voy a recoger y te la voy a llevar al show. Esa fue el primer día que ella llegó a Piso, en Nueva York. Wow. Ella vino con Visa la primera vez que vino. Fue la primera vez que ella vino aquí. Vino con Visa y ella va al show y me la presentan. Ah, mira, yo soy Sus, sí, mira, yo toco guitarra. Pero yo no creí que ella era una guitarrista ni que por otro. O sea, yo pensé que era una guitarrista de esa música que le gusta la música y que es chévere. Y nada, pero me cayó bien su forma y quedamos en contacto. Después, ella duró un par de días aquí, ella después se fue para Colombia y en Colombia ella gestionó que la escuela de Drunk Collector le dieron una beca. La becaron. Ella gestionó desde Colombia una beca y le dieron la beca. Al darle la beca, ella se viene a Nueva York con Visa de Estudiantes y cuando ella se establece aquí, y ella me contacta de nuevo. Ah, mira, que yo voy a estar aquí un tiempo estudiando, me dice. Entonces, ahí yo me reúno con ella y ahí yo le di su primer trabajo. La agarré, la puse a tocar conmigo en un show, recuerdo, para acá arriba. ¿Qué tocaban? ¿Jazz? ¿Fue el proyecto de jazz? La primera vez que ella tocó conmigo no fue jazz. Fue música, pop, así normal, música cover y eso. Ok. Yo recién acababa de grabar mi primer disco que era On The Way. Entonces, de ahí, cuando yo empecé a tocar mi disco, entonces ahí empecé a autorizar a ella como guitarrista principal de mi banda. Wow. Entonces empezamos a tocar grupos, empezamos a tocar en diferentes lugares, empezó a tocar, ella ahí empezó a darse con más músicos, porque ella era muy diligente. a Sus a veces, yo, por ejemplo, me citaba con ella para verla en downtown, en aquel lugar, y ella se venía con su guitarra en el tren y no entraba, porque ella siempre llegaba tarde a lo miren que yo tenía con ella. Y yo la encontraba a ella en la calle sentada en la acera con la guitarra estudiando. Wow. Sus nunca dejaba de estudiar. Sus estudiaba en el tren, Sus estudiaba en la calle. Sus estudiaba donde quiera que yo podía y estudiaba. Ok. ¿Sabes? Entonces, después, consiguió el trabajo con Karol G, tú sabes, sola, porque con Karol G ella tocaba guitarra con un DJ. Ella era el DJ y ella. Y ese fue su primer trabajo importante así grande, tú sabes. Pero Sus es el símbolo de que cuando tú eres una persona que eres consistente y probativa en lo que tú haces, tú llegas lejos, tú sabes. Sí. Llegas muy lejos. Ella siempre quería estar donde la vieran. Y eso es lo que marca la diferencia cuando tú quieres estar donde te vean, tú vas a crecer. Principalmente tú, que eres un buen guitarrista, excelente guitarrista. Yo, gracias. Tú estás donde te vean y hay un dicho que yo aprendí hace muchos años, que en la vida, la vida es quien tú conoces. Claro. Y para tú poder gozar y disfrutar de la palabra quien tú conoces, tú tienes que salir. si tú no sabes te va a conocer a nadie. Te cuento que sí es cierto, sí es cierto y me dio mucho gusto ese día que me invitaste a tu show poderme quedar y ahí conocí a los integrantes de tu banda y fue pues muy chévere. Ojalá podamos seguir. Yo pueda seguir visitándote en tus shows. Yo espero invitarte pronto para que nos quedemos también. También, ojalá, gracias, gracias, me encantaría, me encantaría también ese detalle. Y bueno, y ojalá también susto esté viendo este video y también muy pronto ya sabes, hay una cita aquí en un capítulo con ella, sino que ella pasa tan ocupada hoy en día. Ella está en Chile ahora mismo. Estaba en Argentina y bueno, ahora en Chile, imagínate, pasa volando por todo el mundo. Sí. Pero guau, lo bueno de la música también es que te deja buenos amigos, buenas personas, ¿no? Sí, la música, la música como tal, tú sabes, es lindo, es lindo, tú conoces tanta gente interesante, pero el negocio de la música, no te voy a decir que está lindo, porque una cosa es la música y una cosa es el business que se hace con la música y el negocio de la música tiene mucha tela donde se puede cortar, tú sabes, mucha tela que se puede pero te refieres más a la música, o sea, music business en cuanto a los empresarios, no músicos como tal. No, no, el negocio de la música puede ser no empresario, por ejemplo, mi negocio es la música porque yo hago dinero con la música y el negocio de un músico que se dedica a la música es la música. Pero me refiero al trato, tratas con dueños de bares, por ejemplo, y el dueño de bar no es necesariamente un músico. Mira, el negocio de la música, mira, te lo voy a poner de un ejemplo, si tú eres un tipo que te dedica a vender vinos, en una esquina, tú abriste una tienda de vino en una esquina y tú vas a durar un tiempecito tratando de vender vino y no vas a vender ninguno, pero de repente desde que tú empiezas a vender vino que la gente empieza a hacer fila para comprarte vino, va a haber alguien que va a decir, ve acá, pero este tipo le está yendo bien vendiendo vino y va y se acerca y empieza a ver, oh, pero mira, qué interesante, mira, ah, pero mira, ok, al siguiente día va y te monta una tienda de vino más grande que la tuya al lado y después el otro, ah, pero mira, que este punto se vende vino y viene el otro y te monta otra tienda de vino al lado y la primera intención que ellos tienen no es solamente vender vino, es que tú no vendas vino para que los clientes que te compran a ti y le compren a ellos, tú sabes, en la música sucede así, sabes, tú no eres el único guitarrista que tiene el negocio de tocar guitarra, claro, hay mucho, hay 300 guitarristas, miles de guitarristas que tienen el mismo negocio que el tuyo, el mismo negocio que tú tienes como guitarrista lo tienen 300 mil guitarristas, claro, y en Brooklyn si hay 40 restaurantes, 40 venues donde tú puedes tocar, hay 300 guitarristas que quieren tocar en el mismo beño que tú, claro, si hay 3 bandas que tienen trabajo para que tú toques, ellos hay 50 guitarristas que quieren tocar en esa banda que tú quieres tocar también, claro, digamos que el negocio de la música es complicado, no es fácil, entonces, para que tú como músico puedas vivir de la música y puedas tener una trayectoria musical buena, y tú puedas decir, contra, me va bien con la música, no basta nada más con que tú tengas un buen guitarrista y con que tú digas, yo leo música, yo tengo la guitarra Fender, Cuscar Chow de 7 mil dólares, o yo tengo la pedalera más grande que hay con todos los pedales más mejores, no, hay un factor demasiado importante que juega ahí y te lo voy a poner un ejemplo, la diferencia que hay entre un restaurante de vino y otro restaurante de vino no es la cantidad de vino ni la calidad de vino que tenga en el restaurante, es el manejo y la atención que las personas te dan en el lugar, claro, es la disciplina que el empleado de esa persona que yo tenga, como la experiencia que te brinda y no es que si tú tienes el mejor vino o este lugar tiene el mejor vino pero no, de eso no se trata, se trata de disciplina, el músico tiene que tener una disciplina del carajo, esa disciplina tiene que ser tan tachable, tan intachable que eso sea lo primero que hable por ti, tu disciplina, el músico tiene que poder tener una educación del carajo, tú sabes, no de esos músicos que siempre tienen como hambre, que siempre quieren siempre quieren como que le den bebida, que le den vaina, claro, esos músicos que siempre le dicen un ensayo a las 5 y llegan a las 6, claro, llegan a las 5 menos uno, es verdad, tú sabes, o esos músicos que nada más le interesa sonar a ellos bien más a nadie, tú sabes, claro, pero eso solamente son 5 cositas o 3 cositas, son el libro que tiene que seguir un músico para vivir de la música y que lo llamen y que tenga alto trabajo, el libro, son muchas páginas que hay que llenarlas, tú sabes, y entonces lo más peor de todo esto es, o lo más difícil de todo esto es, es que no puede faltar ninguna, tienen que estar todas, tienen que estar todas, sí, entonces, ahí es donde entra el negocio de la música, la música es perigna, perdón, yo recuerdo que conversé contigo justamente algo al respecto, pero tocamos el tema más bien del trato con los empresarios, porque yo te pregunté, ¿se puede vivir de la música hoy en día, ya una época post pandemia, hoy en día en New York se puede vivir totalmente de la música y tú me dijiste, claro que sí, yo vivo de la música y tienes que tener mucha paciencia y llevarte bien con todos, lo cual no es fácil, podemos expandirnos un poco en esa idea a qué te refieres con llevarte bien con todos? Ok, mira, el tema de la música contrae muchas formas de pensamiento, una de las pensamientos más, más, que más se da en la música es el fanático, hay músicos, hay personas que son muy fanáticas de un instrumento o son fanáticas de un sonido o son fanáticos de una técnica o son fanáticos de algo o son fanáticos de que todo tiene que ser perfecto, tú sabes, tú tienes que tocar perfecta la escala, tú tienes que tocar todo perfecto, hay músicos que son fanáticos de que si tú cometes un error en un show, eso ya es algo terrible, eso es algo, oh my God, eso fue terrible, cometió un error, y es solamente por ese error ya es un lío, es un problema, entonces cuando tú entiendes el lugar que tiene un error en una canción, que un error lo puede cometer cualquiera, que tú eres un ser humano que puede equivocarte, que tú no tienes que sonar necesariamente igual como fulanito, porque fulanito tú eres fulanito, tú eres fulanito, que tú tienes toda esa cosa clara, es como que si fuera que tú tienes un manual de vida en la mano, de que yo te puedo decir a ti, tú lo hiciste muy bien, fue excelente, ah hermano, me equivoqué, está bien hermano, eso está bien, tú te equivocaste, pero no te preocupes, que en la próxima tú lo vas a hacer mejor, es como ese manual de vida, esa forma de tú tener, eso se llama bondad, entonces, la bondad ya casi no existe, tú ves, entonces, es como que si fuera que tú tienes un contrato que te van a pagar 200 dólares y de repente te dieron 195, y tú dices, oh 195, está bien hermano, no te preocupes, tranquilo, estamos bien, tú sabes, ese nivel de positividad, ese nivel de cosas, trae, trae mejores cosas, mira yo he ido a show, el de que me han pagado, hasta 50 dólares menos de lo que me tienen que pagar, yo me lo he pagado, 50 dólares menos, es más, te lo voy a poner más peor de ahí, yo he ido a lugares que no me han pagado, wow, que yo termino de tocar, y yo recojo mi piano y no me han pagado, que me pasó no hace tanto, y no me pagaron, y yo saludé al que me contrató, hey mi hermano, todo bien, gracias por invitarme, que bien la pasé, chévere mi hermano, gracias, tú sabes, y me despedí, le di un abrazo, papá, y me fui, no me pagó, yo ya iba manejando mi casa, yo no me molesté, ni nada, yo iba normal, así como que no pasó nada, y él me llama, me dice, Rudy, pero, a mí se me olvidó pagarte, me dice el padre, y yo dije, oh, oh, sí, 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 verdad, a mí también se me olvidó cobrarte, disculpa, le dije, tú sabes, de verdad, discúlpame, mira, pero, y cómo hacemos, no, no te preocupes, la semana que viene, nos juntamos, y te vamos a dar dinero, pero tú sabes, después qué pasó de ahí, qué pasó, ese tigre, ahora me, me, me va a pagar más dinero, y me dio un montón de fechas, de trabajo, que, claro, si yo hubiera dado, ah, no, mira, pues tú no me has pagado, ah, ah, o con el que me pagó los 50 dólares menos, que tengo tres fechas con él que vienen, que me va a pagar casi el doble, está bien, claro, pero si yo por esos 50 dólares menos, a mí, la loco, no, no te puedo saltar 50 dólares, no, no, págame mi cuarto completo, yo vine aquí para que tú me pagas, pero eso, eso es, digamos, un estilo de vida también, tenerlo, tener esa filosofía, una filosofía así de, 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 de sobrellevar las cosas con paciencia. Sí, mucha paciencia es una de las claves, tú lo acabaste de decir, esa es una de las claves, mucha paciencia, eh, tú tienes que poder tener también buenas estrategias, para tú llevarte bien, buenas estrategias porque muchas veces para tú, para tú, para tú poder lograr, da un paso más grande, tú tienes que poder tener una estrategia para poder darlo, tú sabes, por ejemplo, hay, hay personas, hay lugares que, no te dan una, no te, no te dan la oportunidad de manejar algo grande porque no confían en ti, porque tú no le has dado esa, esa confianza. Hay que ganarse la confianza, claro. No confían, entonces, para tú puedes ganarte la confianza de que te pongan algo realmente grande en tus manos, tú tienes que poder trabajar en eso, eso no es di que di que, ah, no, porque yo, no, tú tienes que ganar, a mí me han llamado gente dura, gente importantísima desde la música, y, y a veces, yo te voy a decir, a veces yo me he llegado a preguntar, ¿cuánto y por qué a mí? ¿Por qué me llamó a mí? me llamó a mí porque confío en mi trabajo, porque confío en mí, porque, entonces, muchas veces hay inclusive, hay artistas, inclusive hay, hay empresarios, que, que si tú no le das un buen vibe, aunque tú seas un excelente músico, no te van a contratar. ¿No le das un buen qué, perdón? Un buen vibe, tú no le das una buena vibra, ah, ok, me puedes contratar, entonces, eh, todas esas cosas, sí, forma parte de, de, de eso que tú estuve hablando, entonces, eh, también una buena sonrisa, un buen saludo, cuando yo llego a los lugares, yo me gusta siempre saludar a todos, hey, bien, bien, siempre con esa buena energía, tú sabes. yo lo vi, yo lo vi, sí, muy bien. Y eso, eso marca la diferencia, tú sabes. Sí, la verdad. Que eso es lo que tú tienes de Sus también, Sus es así también, entonces, eh, Sus tú le escribes, o tú la saludas, o tú te acercas a ella, y ella te va, una sonrisa, ah, sí, bien chévere, tú sabes, y no ella, todos los músicos, todos los músicos que viven de la música, que le va bien, son así. Es verdad, justo eso te iba a decir, mira, yo he conocido, eh, músicos, eh, y los que les va súper bien, y los que están siempre arriba, y los que saben mucho de música, les gusta compartir, siempre sonríen, no son egoístas, están abiertos a conversar, a compartir su conocimiento, y no solo conocimiento musical, sino experiencia de vida, así como tú lo estás haciendo ahora. Y los otros, los que no han logrado mucho, los que están por ahí luchando, lo pasan amargados, son envidiosos, como tú dices, les gusta sonar más que el resto, no les importan los demás, llegan tarde, y bueno, precisamente es por eso, que no llegan un poco más arriba, creo yo, creería que es parte de... No, eso es parte, eso es totalmente parte, porque es que, como te digo, hay músicos que se amargan la vida, porque nadie los llama, porque no les va bien, o porque no están haciendo dinero suficiente, y se amargan porque dicen, pero si yo tengo un bajo que me costó 10 mil dólares, pero si yo tengo la mejor técnica, pero si yo toco mejor que ese tipo, ¿por qué me lo tienen a él y a mí no? Claro. Entonces, inclusive, yo conozco músicos que son brutales, que suenan más bien, que tienen una técnica del carajo, que son pianistas excelentes, que son durísimos, y nadie los llama, nadie quiere tocar con ellos, y eso no... ¿sabes? A veces, la mayoría de los músicos creen que, teniendo la mejor técnica, o teniendo el mejor acorde, o el mejor sonido, o la mejor guitarra, ya se les va a garantizar que ellos van a estar paradamente bien, tú sabes. Claro, hay más factores que acabamos de mencionar, justamente. Entonces, todo eso que te mencioné, tiene que ir como primero, y después reto. Bueno, es verdad, es verdad, y parte de eso también te ha llevado a grabar tu material como solista. Cuéntame, ¿cuántos discos tienes como solista? ¿Cómo nacen? ¿Son instrumentales? Ahí también vi un proyecto que grabaste con Sus, también. ¿Eso fue tu proyecto también? Sí. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer trabajo? Y desde el primer trabajo hasta el día de hoy, cuéntame un poco de la evolución de todos tus discos. Bueno, mi disco, el primero se llama Onde Voy, que significa Sobre el Camino. Le puse así, porque entendí que estaba empezando un camino nuevo para mí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo grabaste? Yo lo produje en el 2016, lo lancé en el 2017. Yo duré un año produciéndolo. Wow. Fueron un total de 11 canciones, 11 tracks. Allí colaboré con músicos, que ese es un tema también que te quiero tocar, que tú no sabes que tú puedes hacer algo hasta que tú no lo intentes hacer. Es cierto. Por ejemplo, tú a veces crees que es imposible tú grabar, por ejemplo, con un músico que tú admiras, que es un músico que tú dices, wow, ese tipo, el guitarrista de Luis Miguel, me gustaría colaborar con él, o me gustaría colaborar con el banderita, el que me gusta de toda la vida. Y a veces tú crees que no se puede, pero sí se puede, claro que se puede. Entonces yo, en este primer disco, yo colaboré con músicos muy importantes, por ejemplo, de mi país, yo grabé con Rafa Payán, que fue que él le ha grabado casi todo, a Luis Guerra, casi todo lo que... Rafa Payán es algo para Luis Payán, creo también, que es el guitarrista. Luis Payán es el hermano menor de él. Son hermanos, ¿no? Sí, Luis Payán entró, porque Rafa Payán... Sí, 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 sea la historia, sí. Luis Payán también es tremendo, también tremendo guitarrista. Mi amigo, mi amigo, tremendo. Maestro, sí. Entonces, ahí grabé con Rafa Payán, varios temas, Guy Cromata, que fue también quien le grabó a Luis Guerra, batería. Y sabe, perdón, me acordé de la historia de Luis, Luis no leía, no leía música, ¿sabes? Él no, no sé si ahora, obviamente, ya después, pero cuando entró Juan Luis, él dijo, bueno, yo no sé leer, pero como el hermano estaba ahí, en la banda, entonces sabía todas las canciones, y se las aprendió, y cuando llegó, él tocó igual, o sea... Es un excelente músico, es una persona muy tímida, no es un tipo de mucho hablar, digamos que los dos, porque Rafa también es un poquito tímido, pero Luis es más tímido, no son personas de mucho hablar, son personas que tienen un buen dominio de los instrumentos, y... sí, la ventaja de eso, de cuando tú te aprendes las canciones, sobre todo como están grabadas, porque es un proyecto que tú tienes que tocar tal, tal, como está grabado todo, tú sabes, y si tú tienes la destreza y la delicadeza de tocar el instrumento bien, y aprenderte las cosas como estás, y audicionar, todo lo va a pasar, y como tenía el hervado ahí, ya sabía los arreglos, o sea, sí, 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 algo así fue la historia, ahora sí, sorry, pero sí, es que me acordé de esa historia. Sí, entonces, ahí en ese disco también grabé con Camilo Belandia, que es un guitarrista bastante importante, vive en Miami, colombiano, o venezolano, de seguro, creo que, creo que mixto, no sé si sabe quién es Camilo Belandia, Camilo Belandia, Camilo Belandia es un guitarrista, muy top, ha ganado, se ha ganado hasta ahora alrededor como de dos, tres Grammys como guitarrista de sesión, uno de los guitarristas de sesión más importantes que tiene en esta nación, de hecho, es él, entonces me gusta mucho él, porque él es como un camaleón, él fue el que le dio toda la onda y toda la esencia a mi música, tú sabes, entonces me grabó varios temas en On The Way, después seguí grabando mi segundo disco que se llama The Beginning, cuando yo grabé On The Way, yo lo grabé con poca experiencia, en el género de ya fusión, y no tenía tanta experiencia, y cometí, digamos que varios errores en alguna composición. Pero así se aprende. Sí, entonces luego cuando hice un The Beginning, fue como desde el comienzo, vámonos de donde está, vámonos por arriba, vámonos de nuevo, entonces ahí grabé el disco entero con Camilo Belandia, excepto uno, uno que lo grabó Sus, uno de todos, entonces, Camilo Belandia yo le decía, porque hubo un tema que yo le iba a grabar con Osnoi, de esos que están ahí, y yo hablé con Osnoi para grabarlo, y entonces Osnoi estaba un poquito complicado con esa grabación, y decidí grabarlo con Camilo Belandia, entonces... Y una pregunta, cuando tienes así ese Dream Team de músicos, ¿hay que invertir mucho dinero? ¿O se puede...? El jazz, sobre todo el jazz, ellos, los músicos, como lo que te estoy mencionando. De ese calibre, ¿te imaginas? Ellos, sí, ellos, ellos no se preocupan por el dinero, cuando van a grabar jazz. Jazz, si tú le mandas una música ya comercial, como por ejemplo, una World Music Pop, una cosa así, una balada, ellos como que ahí te van a cobrar, y ellos van a decir, ok, ¿ah, sí? Yo no sabía eso. Pero cuando es jazz, ellos como que lo cogen como un llameo, como un refrigerio para ellos. Oh, sí. Sí, como que ellos se refrescan, ellos les gustan. Wow. Y así están, en Pro Tool y te graban, y lo hacen feliz de la vida. El dinero no es importante. Entonces, pero como quiera que sea, claro que sí, me costó, no me costó lo que me costaría grabar un disco de pop. Claro. Pero me costó. Ok. Entonces grabé ese disco entero con Camilo Belandia, la cual fue un éxito. Fue uno de mis mejores discos. Después de ahí grabé Triada. En Triada yo colaboré con Miley Thierry, que es el guitarrista de Naki Papi. Grabé con Miley Thierry, grabé uno, lo grabé con Camilo Belanda de nuevo. Y hubo otro que lo grabé con Diego Baroza, un guitarrista brasileño que se llama Diego Baroza, que es brutal, debería de chequear. Bueno, todos los guitarristas, bueno, los que son reconocidos de Brasil, todos tocan brutal. No sé qué tiene Brasil, pero que ha salido un montón de, y uno, cada uno tiene su esencia, pero todos tocan brutal. Sí, este es un buenísimo. Cacao Santos, Larry Basilio. Este es el desarrollador de Fractal. Él le hace sonido a Fractal. Él es el que crea los presets para Fractal. Sí, para Fractal, le crea los presets para Fractal. Y es también un embajador de la marca de Fractal en Brasil. En Brasil. Sí, el tipo es brutal. Le grabé en triada, grabé uno con él. Como su nombre dice, fueron tres temas que yo lancé hasta allí. Y todos fueron colaboraciones con su guitarrista. Y es el trío, todos son tríos. Luego grabé un disco que se llama Head World, que fue mi cuarto disco. Head World es un disco interesante, porque plantea lo que yo aprendí de la vida en cuanto a la música. Perdón, todos los discos hasta el que acabas de nombrar son instrumentales totalmente. Totalmente. Ok. Son puro jazz fusión. Puro jazz fusión todos. Sí. Entonces, Head World, que significa Cada Cabeza es un Mundo. Esos son cuatro temas. Y recientemente lancé uno que se llama 39 Días. Sí. Lancé hace pocos días. Si yo te dijera que tuvieras que escoger una sola canción de todos tus discos, ¿cuál sería para recomendarle a toda la gente? Definitivamente Yellow Frame sería el tema que yo elegiría, porque Yellow Frame, que es mi amigo amarillo, fue el bajo que me inspiró a hacer todo lo que he hecho hasta ahora. Fue el que me abrió las puertas en el bajo. Fue el instrumento que me dio a mí la posibilidad de ser endorsed de una de las marcas de bajo que yo más me gustaba, que era en TD. ¿Y amigo amarillo se refiere al bajo que era amarillo? Mi primer bajo era amarillo de la marca NTD. Y con ese bajo fue que yo conseguí todo lo que tengo hoy día. O sea, ¿tú tienes endorsement con MTD? Yo no solamente tengo endorsement. Yo soy el único bajista latino en el mundo que tiene una firma de bajo con ellos, ¿tú sabes? ¿Tú tienes tu propio signature? Sí. Ok, de MTD. Así es. Wow, felicidades, felicidades, eso no sabía. O sea, el bajo que sales tú siempre ahí es tu signature. Tiene distribuidores y todo, se ha vendido un montón. Muy bien, muy bien. ¿Dónde podemos conseguir tu bajo? Bueno, ahora mismo lo está distribuyendo una compañía que se llama Slasto, lo distribuye directamente con la compañía. Ok. Muy bien, felicidades, mira tú, son detalles que ahí nos vamos, vamos enterándonos y la verdad que me da muchísimo gusto porque eres una gran persona y un gran músico, maestro. Gracias, gracias, te está logrando mucho. Yo te he visto tocar el show desde tú solito, prácticamente haciendo la armonía y los bajos con el teclado y es espectacular. Eso es un show realmente, porque con la mano izquierda tienes los sonidos del bajo como tal y vas haciendo los patrones como haría un bajista y con la mano derecha haces el resto de... Ahí tuve, yo tené mi signature con esa compañía, ahí se reduce lo que te acabo de decir hace un rato, que es que cuando tú tienes tu propia voz, esas son de las cosas que son posibles, tú ves. ¿Y cómo fue el acercamiento con esa marca? ¿Cómo ellos te llamaron? Cuando ellos me hicieron el bajo amarillo, que era NTD Super 5, yo empecé a hacer las modificaciones, ese bajo con los conocimientos que tengo de electrónica, ese tipo de cosas. ¿Ah, también haces eso? ¿En serio? Sí. Qué bacán, mira tú, no sabía, es que sabes qué, bueno, haciendo un paréntesis, sorry a la conversación, quiero contarte, y bueno, ya creo que lo he contado en algún otro episodio, aquí en Estados Unidos cambiar una pastilla así, una pastilla es muy caro. Es caro, sí. En nuestros países es barato, incluso yo tenía a mis amigos, me lo hacían gratis, pero es barato, tú pagas, ¿qué? 20 dólares máximo por cambiarlo, aquí te cuesta mínimo 100 dólares, mínimo, 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 y si ya son más cosas, por ejemplo, yo quiero instalar ahora un sistema de, que tiene push-pull, para hacer los single coil, eso de ahí te cobran más, te cobran como 200 dólares, y me parece terrible. Yo aprendí a hacer todas esas cosas, modificaciones, reparar, pero yo lo hice más como para mi instrumento y eso, entonces yo aprendí a hacer eso, y yo empecé a hacer las modificaciones, le hice muchas modificaciones a ese bajo amarillo, muchas modificaciones, yo recuerdo que un día yo estaba en una actividad, una compañía que me patrocina, que se llama La Bellestream, Las Cuerdas, sí, y yo estuve en la actividad de ellos, y Michael Tobías, que es el luthier, me vio tocar, y cuando él lo escuchó, él escuchó que el bajo sonaba diferente, ok, y dijo, ¿qué le hiciste? Él se acerca y me pregunta, ¿qué que yo le hice? ¿Qué pasó? Ahí yo le cuento, y él me dice, oh, interesante, y yo recuerdo que ese fue el bajo de la sensación de esa tarde, de todos los bajistas que ven ahí querían. Ok. Él cuando ve eso, dice, ok, este tipo, ok, después de ahí, yo me embarco en el proyecto de crear, ni siquiera así, pero yo creo que quería mandarme a hacer otro bajo, claro, con especificaciones más profundas, porque no es lo mismo tú mandarte eso en una guitarra, diciendo, ay, yo quiero la madera tal, quiero los picos tal, quiero ponerle esto, a que tú te amaneces un instrumento ya profundo, de cosas, frecuencia, y cosas ya profundas, que ya eso son cosas avanzadas, tú sabes, cuando tú le vas a un luthier, no, porque la frecuencia, no, porque para acá, porque la esto, porque para acá, y ya cuando tú le vas con esa parte técnica tan avanzada, ya es complejo, tú ves, el luthier tiene que meterse muy, muy en serio. Claro, claro. Al principio, ellos como que no querían hacerlo, porque la mayoría de esos luthiers tienen ya un, un estándar ya establecido. Sí, de cómo ellos hacen sus cosas. Y tú estás rompiendo ese estándar ahí. Exacto. Y ellos tienen su, su asunto, de cómo ellos fabrican. O sea, ellos como que no querían. Ajá. Pero, ahí de una vez, Michael Tobías, como, como CEO y dueño de la compañía, y luthier, me dijo que sí, que voy a ir a hacer. Qué bien. Entonces, lo construyeron el bajo. Cuando ellos construyeron el bajo, ellos vieron el resultado. Y el resultado le gustó mucho. Ok. Y lo vieron como algo nuevo para la compañía, un plus. Y entonces decidieron transformar, verlo en una versión sin a tu mía. Se llama así mismo en TD y es real. Wow. Lo puedes buscar en Google, puedes ir a la página de ellos, y lo puedes encontrar. Entonces, se construyó ese, y después de ahí, entonces, se empezaron a ordenar, muchos bajitos, empezaron a ordenar los bajos. se empezó a vender. Ellos me pagan un royalty. Claro, yo sé. Por cada bajo vendido, tienes una regla. Por cada bajo vendido, yo tengo una ganancia. Y bueno, al final, tu bajo, ¿te lo cobraron? O sé si te lo dieron gratis por él. No, no, el bajo no me lo cobraron. Ni ese, ni el último que hice. Qué bien. Qué bien. Al final, salió todo bien. Todo bien. Ahí estás tomando vino, o es soda. Eso es vino, bro. Justamente, también conversamos acerca de eso. Tú decías que el vino es la bebida más antigua de la humanidad. Así es. Yo soy un fanático del vino. Me gusta el vino, mucho. Es la primera bebida conocida, ¿no? Es la primera bebida, la bebida más antigua que la humanidad tiene. Imagínate, la uva es... Desde que el ser humano entendió que podía machucar la uva y que podía sacarle jugo y que el jugo cuando se envejecía se transformaba en alcohol, ya. ¿Cuál es tu favorito, el chileno o el argentino? Bueno, ahora mismo yo estoy fan... A mí me gusta el chileno y el argentino también, la uva malbet, por ejemplo, que es una uva riquísima. El chileno con los cabernés son bien famosos, con la uva cabernés aviñón. Ajá. Pero, pero, nada mejor como un vino de Napa Valley, de, 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 de California. Eso... Sí, ese no ha probado. Sí, esa tierra, Napa Valley, tiene vinos que son increíbles. Mira tú, de acá de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, son un poquito caros. Una botella de Napa Valley te puede costar 90. Esa es la marca, Napa Valley. Napa Valley es la tierra, el lugar. Ok. Pero las uvas son cabernés aviñón normal, como cualquier vino, solamente que esa uva viene de una tierra específica, que es Napa Valley. Y entonces, digamos que la uva tiene un sabor muy característico, ¿no sabes? Me imagino. Claro, claro. Qué espectacular. A mí también me gusta mucho el vino y a mí me gustan los dos que acabas de nombrar, el chileno y el argentino. Pruébate el Caymus. Pero creo que soy más fan del argentino porque siento que el argentino es como más amarguito, el Malbec. A mí me gusta el Malbec mucho, mucho. Yo soy fanático también de Malbec. A mí me gusta, pero creo que cuando tú pruebas lo vino de Napa Valley vas a cambiar la idea. ¿Alguna marca en particular? Bueno, sí, hay muchas, hay un montón. Por ejemplo, para entrar, tú te puedes probar el Bonanza, que es de Napa Valley, que es un vino que la botella te puede costar 30 dólares. Ok, para entrar por ahí, porque el otro dice que vale 90. No, hasta más. Por ejemplo, el Opus One, la botella vale 600 dólares. ¡Wow! El Opus One, y es de Napa Valley también. ¿Te imaginas una botella de 600 dólares tomando cada copa? El Omic, sí, por ejemplo, de Napa Valley, la botella está porque está 150 dólares, tú sabes. Probaré el Bonanza para empezar. Bonanza, tú tienes Bonanza, oh, tú tienes también el Joss Celar, que la botella vale 30 dólares, que es un vino fructado también de Napa Valley. Hay un montón de vinos de Napa Valley que son económicos relativamente. Los probaré definitivamente porque sí, a mí me encanta, me encanta el vino. Yo también soy fan del vino. Realmente yo, yo no soy, no soy muy bebedor, yo no tomo, no me gusta la cerveza, por ejemplo, que la mayoría de gente, a mí no me gusta, no sé, no me, nunca me pasó la cerveza, pero el vino, yo sí considero que el vino es algo sublime, algo espectacular. entonces sí, tiene muchas propiedades buenas, por supuesto, no se puede abusar mucho tampoco, porque es bueno, no es alcohol duro como un whisky o algo así, tú ves, porque no tiene mucha cantidad de alcohol acumulada, porque un whisky tiene 40%, 50%, pero una botella de vino lo máximo que tiene es 14, 15%. Oye, y hablando un poco, estamos también hablando ese día de la edad y tú me dijiste que me veo joven, que yo te dije, no, yo ya tengo 43. Bastante joven. Pero cuéntame, ¿tú cuántos tienes? No hablamos. Yo tengo 39. Oh, yo soy mayor que tú. Sí, porque estoy mejor que yo. Mira tú, no sabía, ok, ok, bien interesante. Y el peinado que tiene ahí. Ahí ya. Como dicen en República Americana, tiene un flow ahí. El flow, esa es, el flow. Oye, Elvado, para mí ha sido un gusto poder conversar contigo. Cuéntame, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales para la gente que no te sigue y te quiera seguir? Claro, como Rudy Alcántara, oficial. Rudy con doble D, por favor, porque yo. Rudy con doble D, Y. Cuando Sus me dice Rudy Alcántara, yo, claro, claro, sí, yo, yo, y lo buscaba con la D y no salía. Cuando lo busco con doble D, ahí está, ahí sale. Y si lo seguía el maestro. Se van a www.rudyalcántara.com y ahí van a encontrar todos juntos en un solo lugar. Van a encontrar mi música, van a encontrar mi video, van a encontrar mis redes sociales, todo van a encontrar ahí. Todo, perfecto. Maestro, muchísimas gracias y palabras finales para la gente que tiene el sueño precisamente de vivir totalmente de la música, así como tú lo has hecho toda tu vida. Toda tu vida has vivido de la música porque, bueno, haciendo un paréntesis, mucha gente piensa de que es imposible, sobre todo en ciudades grandes como acá de New York y que no lo puedes lograr. Palabras finales, tus consejos. mi consejo es que se puede lograr vivir en la música pero tienes que ser muy consistente, nunca le vayas a estudiar, nunca le vayas a exponerte, no tengas miedo de exponerte, ponte, pero sobre todo tienes que tener mucha disciplina y la disciplina es lo que es todo, la disciplina es lo que te permite a ti ser consistente. Sin disciplina no puede haber consistencia, sin disciplina no puede haber, yo voy a salir hoy a las 5 de la tarde para estar a las 6 allí o para estar a las 7 en tal lugar, tú sabes, sin disciplina no va a haber, hoy voy a salir porque voy a conocer más músicos, tú sabes, entonces tienen que salir, tienen que ser probativos y tienen que seguir dándole, no pierdan nunca la fe, tú sabes, tengan siempre la buena fe, ese es lo que te digo. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, a toda la gente ya saben que nos puede escuchar también en Spotify y que se suscriban, ya estamos llegando, estamos avanzando ahí de a poquito, pero vamos, vamos, ahí vamos, así que ya saben, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Claro que sí, mi hermano, hasta la próxima.